El ratoncito Miguel Porque también el ratón suele tener corazón para cantar, para reír, para bailar La cosa está que horripila y mete miedo de verdad Y usted verá como de hambre un ratón se morirá No hay queso ya y mucho menos una lasca de jamón Vamos a ver quién va a arrancarle a mis hijos el corazón La cosa está que horripila y mete miedo de verdad Y usted verá como de hambre un ratón se morirá No hay queso ya y mucho menos una lasca de jamón Vamos a ver quién va a arrancarle a mis hijos el corazón No hay queso ya y mucho menos una lasca de jamón No hay queso ya y mucho menos una lasca de jamón